Canal 6 TV Anoche en la calle Ventura Velásquez de la colonia Loma Bonita del pueblo de Ayotla, un joven fue asesinado. Testigos dijeron que dos sujetos a bordo de una motoneta llegaron hasta el lugar en donde se encontraba la víctima y uno de estos le disparó en tres ocasiones para después escapar del sitio. Policías y paramédicos llegaron al punto de la agresión, pero ya nada pudieron hacer por el agredido. De manera extraoficial, se sabe que el joven había acudido al carnaval de fraccionamiento José de la Mora la mañana del domingo. Ahí sostuvo una discusión con varias personas por una supuesta agresión hacia la mujer que lo acompañaba. Minutos más tarde, fue muerto en calles de la colonia Loma Bonita. Por el homicidio, aún no hay detenidos. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.